Mi oficina es un desastre, parece que es un almacén Voy a ir a comprar un mueble, pero antes vamos a recoger un paquete Y vamos a comprar el mueble para poder ordenar un poco En la parte posterior de mi escritorio Porque está lleno de cosas que en el fondo hacen más volumen Y no se ve bonito, se ve limpio como debe ser Vamos con el video Ok, acabo de llegar a la casa de mis suegros No se encuentra el paquete, me lo han mandado a la dirección antigua Durante el proceso de mudanza, me llevan acá los paquetes No sé por qué, todavía tiene esta dirección Pero bueno, vamos a recogerlo y también vamos a hacer el desempaquetado el día de hoy Espérenme Ok, listo Tengo el paquetito Ahora vamos a buscar el mueble y comprar la tinta también Tengo que cualquier cantidad de papeles por imprimir Ha, ha, ha Les cuento de que una vieja de m***a me chocó el carro por detrás y se escapó la vieja esta de m***a en un Mercedes. Vamos a ver si es que en el fondo me ha hecho un... me ha hecho daño o no me ha hecho daño en el carro. Vamos a ver. No, simplemente lo ha topado. ¡Ah! ¡Qué rabia! Un mal rato nomás me hace pasar esta mujer de miércoles. ¡Ah! En fin, se fugó la desgracia. En fin, vamos a ir a Staples para ver si es que encuentro el mueble que busco. No es un mueble, realmente es una cajonera donde vamos a meter algunos productos ahí y desocupar el espacio detrás de mi escritorio. ¡Gracias! 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 Y me cuento las cajas dado. No sé donde lo voy a poner. En el baño lo voy a poner. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, acabo de llegar. ¡Ups! Vamos a sacar las cajas de la maletera. Y, a ver como podemos ordenar la piscina. Y dejar un poquito más limpia. Más minimalista Con menos Cajas y cuestiones Ay Dios Harta chamba voy a tener el día todavía Como les comenté Acá esto es un desastre Hay 10.000 productos por todos lados Ustedes dirán, José, debería estar contento Claro que estoy contento, pero el problema es que no se dé limpio Me estoy llenando de cajas Vean ustedes, tengo acá la otra cámara, tengo cajas allá Tengo Tengo celulares y cuestiones por acá Papeles Miren ustedes las computadoras, desastre por acá Estoy tratando de mostrarles en sí Cómo estamos de papelería Los cajones llenos de Cales y cuestiones Entonces no hay espacio Vean la parte inferior Está totalmente lleno Folders de taxes, impuestos y cuestiones Más cajas, comida, todo papeles Entonces es un desastre Es un desastre La oficina en cuestión de 3 meses Se ha transformado en un almacén Y no es la idea Entonces, ahora que tengo estas cajitas Que he comprado ¿No? Junto con estas acá Vamos a empezar a Vamos a parar acá Vamos a empezar a Guardar Los productos que No estoy utilizando Pero hay un montón de cosas Que simplemente están acá De adorno Pero vamos a limpiar Toda esta área De dejar lo justo y necesario Hay cosas que Vamos a ver Cómo las vendo también Porque muchas Sorteas Los sorteos Señores ¿Cuántos sorteos Hemos hecho El día del 2016 He hecho más de Alrededor de 20 O 20 y tantos sorteos Así que no pueden quejarse No pueden quejarse Ya saben Para mí es difícil Poder exportar O enviar el producto Al extranjero Ha sido bien complicado Así que Vamos a ver De todas maneras Quiero hacer yo Un sorteo En algún momento De alguno de los productos Que tengo por acá Así que Síganme Síganme Suscríbanse a mi canal Y bueno Vamos a arrendar la oficina Y de ahí vamos Con el desempaquetado Y de ahí vamos Ok Nuevamente Aquí estamos Con el paquetito Que vamos a empaquetar ahorita Ya limpie un poco allá Todo lo tenemos aquí Que baja al depósito Esta encaja Y aquí Ya hemos limpiado Todavía tengo que desempolvar acá Un poco de polvo Cualquier cantidad de polvo ¿No? Vamos a limpiar Los cajones también Y lo que he hecho Es colocar Esos tres Ahí está Vamos a ordenar cables Después Y esto es El último trabajo Que voy a manejar Y limpiar un poquito más Esta área Pero al menos Ya la parte de atrás Está limpio Vamos a ver Cómo Lo decoramos Vamos con el desempaquetado Y ver Qué es lo que tenemos En este paquetito Tenemos acá Este cuchillito El otro El otro lo he dejado En el En el estudio Nada más No Listo Corta bien este cuchillo Tenemos aquí Aquí Ya no hay nada Guardamos No hay que guardar Este cuchillo Esto es primicia Señores Este equipo Todavía No está a la venta Y yo tengo La primicia La marca Es AGM Este es el X1 Es un Todo terreno Pero con buenas especificaciones O sea Incluye un procesador Snapdragon Tiene Me parece 4GB de RAM Y 3264GB De memoria Interna Lo he mandado En color Azul Lindo el equipo O sea Dentro de lo que es Todo terreno Se presenta Muy elegante Y Es resistente Creo que tiene Certificación IP68 Eso lo vamos a Dar en un momento Vamos a prender El equipo Y ver Qué es lo que tenemos Por acá Tenemos un protector De pantalla Guía rápida O manual De usuario Muy bien presentado El producto Tenemos unos auriculares Vamos a botar esto Por aquí Tenemos unos auriculares Unas gomitas extras Por si acaso Si son incómodos Un cargador rápido Eso lo vamos a ver ahora Creo que es un cargador rápido Y tenemos acá Cable Este es USB USB Micro USB USB Micro USB Y eso es todo Lo que se incluye Muy bien presentado Este producto Como pueden ver Esta es la caja Y acá vamos a ver Que este es un sensor De huella dactilar Vamos a probarlo El día de hoy A ver Qué más tenemos aquí Tenemos el botón De prendido Apagado Acá para poder Colocar la respectiva Tarjeta SIM Y la tarjeta O micro SD Por aquí tenemos Los botones De volumen En el lado izquierdo En el lado inferior Vamos a tener la entrada Para el auricular Y para poder cargar A ver Y eso Esto Hay un botón Que según la información Es para SOS Eso lo vamos a ver ahora Ya estamos ahorita En la cámara Vean ustedes Y bueno Vamos a darles Las especificaciones De este terminal Y vean Lo interesante Es que tiene Dos sensores En la parte posterior Para capturar Imágenes Y tener Ese efecto De profundidad ¿No? Portrait Mode Como lo llama Como lo tenemos En los iPhone Ok Vamos con las especificaciones AGM Es una compañía Reconocida En China Por desarrollar Productos De muy buena calidad Ahora Este producto A simple vista Se ve increíble Voy a darles Las especificaciones Para que ustedes Se den una idea Estamos hablando De que este terminal Viene con una pantalla De 5.5 pulgadas Tecnología AMOLED Por eso decía Wow Es increíble AMOLED Con una resolución 1920x1080 Es a Full HD Protegido Concordian Gorilla Glass 3 El cuerpo Es de metal Y a la vez Encauchado ¿No? Para resistir Impactos Debido a que también Tiene certificación IP68 Resistente al polvo Al agua Y también algunas caídas Eso lo vamos a ver Después en el test Me da pena Soltarlo Porque se ve bonito El equipo Increíble Luego tenemos Que el procesador Es un Qualcomm Es un Snapdragon 617 4 GB de memoria RAM 64 GB de memoria interna Expandible Por medio de ranura Micro SD Hasta 128 GB Parte posterior Nos encontramos Con dos sensores De 13 megapíxeles Tenemos doble flash En el LED Parte frontal Vamos a tener Una cámara De 5 megapíxeles Sensor De huella dactilar Para poder Desbloquear El dispositivo Según lo que he estado leyendo Hay un botón Dedicado Para llamar A SOS Cosa que Hasta luego no he encontrado Pero ya Les avisaré En el respectivo Revisado O primeras impresiones Y a la vez Contamos Con una aplicación Exclusiva De AGM Que acompaña Al usuario En las actividades Que pueda realizar Al aire libre Algo que es interesante Sobre esta compañía Primero Va a estar En el Mobile World Congress Y según lo que he estado viendo Va a presentar Dos dispositivos Espectaculares Uno va a venir Con 6 GB De memoria RAM Y el otro Va a venir Con 8 GB De memoria RAM Lo dudo Pero Es la información Que he podido Recibir De lo que van a presentar En el Mobile World Congress Por ahí Que es una sorpresa Y ya la jorobé Con este comentario Pero si Vamos a darles a ustedes Las primeras impresiones De este terminal Debido a que No es el producto final Es un producto Pre-producción El sistema operativo Que viene Es Android 5.1 Pero antes de que Oh Android 5.1 Es cierto Pero la compañía Asegura Que el usuario Va a poder descargar Vía OTA Android 7 Así que Eso es también Otra de las ventajas Que vamos a tener En este dispositivo Que próximamente Vamos a poder Tener la última versión De Android Y finalmente Tenemos Que la batería Es de 5400 mAh Con soporte de carga rápida Estas son Las especificaciones De este terminal Va a salir A la venta La próxima semana Así que Estén atentos En caso de que Estén interesados Y no se olviden De ver Mi video De las primeras Impresiones De el AGM X1 Lindo De verdad Que Me ha gustado El equipo Ok Eso ha sido Todo por el día De hoy Vamos a hacer La prueba Del testeo Me va a romper El escritorio Esto de acá Si les ha gustado El video No se olviden De hacer click En el link Para arriba No se olviden De suscribirse A nuestro canal O a mi canal Sígueme en las redes sociales Facebook Twitter Instagram Y Google Plus Mi nombre es José De Tecno Fanático Y nos vemos En un próximo video Díganme si es que Que puedo poner acá Que puedo poner acá Ahora está todo vacío No hay nada Tengo que limpiarlo Pero tenemos que Descobrar O colocar algo En esta área Para que impacte Un poquito Sea bonito Ya saben Déjenmelo en los comentarios Chao